el anime tiene unos robots bastante salvajes y locos que pueden destruir naves espaciales enteras galaxias e incluso la realidad mientras algunos están limitados por la ciencia plausible otros no lo están por supuesto cuando la gente escucha robots muy a menudo piensan en trajes gigantes pero los robots del anime vienen en todas las formas y tamaños algunos son compactos otros se elevan sobre rascacielos independientemente de su tamaño el poder siempre es un factor universal cuando se clasifican robots de anime los siguientes se encuentran entre los más fuertes y con más poder poseen la capacidad de distorsionar la física destruir planetas e incluso erradicar realidades enteras con su poder francamente ridículo en este vídeo te muestro los siete robots más poderosos del anime recuerda que esto es sólo mi opinión y tal vez me puede equivocar en alguna posición de la lista pero sin duda el primer lugar lo tienen bien merecido si tienes otra opinión o crees que me faltó alguno dimelo en los comentarios sin más comencemos Neo Genesis Evangelion sigue siendo el anime más influyente que se haya creado su robot titular podría ser bio orgánico pero sigue siendo un robot en todas las demás formas eleva unidad 1 es el robot principal pilotado por chinji ikari si bien puede estar limitado por una batería de 5 minutos y está armado con un arma de grado militar eleva unidad 1 está muy por encima de todos los demás es capaz de negar campos a t que son las barreras generadas por los ángeles y otros trajes de eva el eva 01 se separa de la multitud debido a su capacidad para funcionar sin una fuente de alimentación a menudo enloqueciendo durante estos momentos en muchos aspectos el robot se siente en vivo este robot viene de una serie llena de mechas exagerados esta es una serie en la que la estatua de la libertad es una arma militar caballos robot pilotos y las cosas se deciden a través de arcos de torneos y por encima de todos el rey supremo es devil gundam ignorando el hecho de que sus nano máquinas pueden superar y controlar a otros robots está diseñado para crear o erradicar la vida le tomó a todo un ejército de mechas de todo el mundo distraer lo suficiente a devil gundam para que las personas se infiltrarán en el robot y destruyeran su corazón es importante mencionar que este es del tamaño de una ciudad eso podría poner en perspectiva cuán poderoso es esta cosa realmente este fue diseñado para combatir una raza de alienígenas que algunos creían que servían para purgar la infección de la humanidad del sistema solar es un arma de grado militar capaz de viajar a la velocidad de la luz es tan rápido que el tiempo se ondula alrededor de su ser dando como resultado la dilatación del tiempo sin embargo su mayor hazaña fue cuando lanzó un agujero negro en el mundo natal alienígena y escapó de su horizonte de eventos el horizonte de eventos de un agujero negro tiene un campo gravitatorio tan intenso que la luz no puede escapar el tiempo mismo se descompone como un concepto pero él sobrevivió y voló a casa dragon ball zeta tiene varios robots mientras que algunos como super 17 en teoría son más fuertes pocos se comparan con la devastación total de cel en particular cel en estado perfecto cel es un bio androide creado a partir del material genético de los luchadores más fuertes del universo es capaz de destruir planetas enteros con la energía expulsada de su meñique suponiendo que alguien le haga daño es mejor que sea minucioso cel puede regenerarse desde una sola célula lo que lo hace bastante difícil de derrotar con todo su conjunto de material genético tiene el mayor potencial de toda la serie recordemos que él nunca entrenó suponemos que si entrenas sería un más poderoso y ponemos de ejemplo al golden freezer recordemos que es él tiene su material genético es una máquina misteriosa que se utiliza para cambiar las mareas en una guerra intergaláctica sin embargo esta máquina parece no tener límites en cuanto a poder al principio es capaz de ser un robot gigante estándar su verdadero poder se insinúa cuando revela su capacidad para disparar láseres en todas las direcciones de su cuerpo como si sus poros pudieran borrar batallones de naves estelares dentro de esa máquina hay un agujero negro puede disparar agujeros negros a través de sus cañones es difícil escapar de un agujero negro pues esta máquina está construida alrededor de agujeros negros esta es una máquina universalmente destructiva capaz de desencadenar la erradicación definitiva a escala universal Doraemon podría no ser el robot gigante más temible del anime pero se encuentra al lado del más lindo este pequeño icono del anime es capaz de romper las leyes de la física de forma regular puede viajar a través del tiempo transformarse y hacer todo tipo de cosas a voluntad pero puede luchar contra el mal si aunque no está diseñado para el combate las hazañas físicas de Doraemon desafían las leyes de la física por completo no enviarías a Doraemon a luchar contra algo como Mazinger Z sin embargo dada sus habilidades probablemente sobreviviría y ganaría esa pelea Tengen Topang Gurren Lagann es una serie exagerada la forma final de su robot principal rompe todas las formas de lógica lo estoy diciendo de una manera muy suave a lo largo de la serie Gurren Lagann asimila cada vez más máquinas a su ser haciéndolo crecer más grande y más poderoso al final de la serie es literalmente del tamaño de toda la galaxia capaz de lanzar galaxias como shuriken pero cuando es golpeado por la fuerza equivalente al Big Bang y lo absorbe alcanza su forma final super Tengen Topang Gurren Lagann una máquina tan grande que apenas puede caber en el universo observable decir que esta máquina es poderosa es quedarse corto de hecho es difícil incluso comprender los límites del poder lobe krachniano que tiene este robot sin duda el super Tengen Topang Gurren Lagann es el robot más poderoso en mi opinión hasta aquí el vídeo por favor comparte contenido con tus amigos da like y espera un nuevo vídeo en el canal nos vemos pronto Chau!